Paolo, ¿qué pasó? No, estaba sucio. ¿Qué pasa? Estaba limpiando. Estaba sucio esto, tengo que usarlo. ¿Y hay que lavarlo? Es parte de ser cocinero. Es cocinero que no lava esto. No es que evite una rata. Hay que lavarlo y hay que limpiarlo. ¿Qué? ¿Alguien lo usó? Sí, verdad. Agarra un tenedor y la pisás con el palta, la pisás con cualquier cosa. Sí, bueno, mira, Cristian, tío, preguntar. Yo le voy a hacer puré ahí, palmitos, un poquito de almendras. De queso y después le iba a rellenar, le iba a servir en las cáscaras de palta. Me encanta, bien clásico, bien básico. ¿Por ahí no te quedaron más paltas? Sí, sí. Ese relleno podés ponerlo sobre una palta con un poco de palta. ¿Entendés? Ahí, acá, sobre una palta. Claro. Nunca hice palta de relleno. Bueno, es una zoncera. Para mí, esta es la versión, está bien. Para vos todo es una zoncera. Ahora, si querés hacer... No, con un cuchillo, no con el tenedor, la próxima. Ok. Si quiero ganar, ¿cuál es el secreto? Para mí, vos sacás, la fileteás y ahí arriba le ponés relleno. Entonces, vos comes palta con relleno de palta. Ah, ok. Me parece que está bueno esa versión. Ok. Y con lo que otras palta se hace, las pizzazas, se hace el relleno. Ok. Con que haces tomate, las almendras se las vas a poner, sí que estén peladas. Sí, ok. Están en sus puntos, bien chiquitas, bien de sabor. Bien. Seguimos con Daniela. A Daniela le tengo...